Ahora sí, después les voy a pasar como les digo el videíto sobre cómo se realiza este procedimiento, que es lo que les acabo de narrar y bastante sencillo. Pero les aclaro que en el video el profesor que narra la técnica lo hace como un montaje fresco, no fijado al calor. Y además en realidad está combinando dos coloraciones diferentes. Lo hace con Lugol, pero también está mostrando observaciones con azul de metileno. El azul de metileno da más contraste, resalta los componentes ácidos como es el ácido nucleico que está en el núcleo, por eso que el núcleo sale de un color más intenso. El yodo Lugol, que es el colorante medio amarillito que van a ver también observaciones, solamente aclara más la muestra, que como son transparentes estas células le da un tono amarillito y me permite un poco distinguirlas mejor. Pero en realidad quien da mejor contraste es hacerlas con azul de metileno. Así que van a ver las dos en el caso de ese procedimiento. Para la observación, por otro lado, de células prokaryotas, recordar algunas características adicionales de las células prokaryotas. Ya hemos hablado de ellas, hemos señalado que pueden presentar, según el género bacteriano, formas particulares, ¿no es cierto? Hemos hablado de las que son coquitos, que son redonditas, hay otras que son más alargaditas, que son los bacilos. Estos se pueden presentar, sobre todo los cocos, en muchos tipos de arreglo. Los cocos pueden presentarse ya dos, o sea, como diplococos, como estreptococos, si son en cadenas, como estafilococos, si son en racimos, en sarsinas, si tienen una organización tipo de A4, de A4, de A4, o sea, con simetría, muy característica. Los bacilos también se pueden presentar sueltos o en cadenas, como estreptobacilos. También están los vibriones, están los espirilos, las espiroquetas, como acá tienen para recordar. Ahí tienen a la izquierda las estructuras bacterianas, este es un material genético, no protegido por un núcleo. Podemos encontrar ribosomas, podemos encontrar membranas internas, como son los mesosomas, donde se apoya el material genético, se apoya y que muchos creen que está relacionado también con ayudar al procesamiento del material genético. Y vemos cilios, fimbrias, pilis y flagelos. Aquí abajo pueden ver también diversas formas de bacterias. Cuando nosotros queremos identificar a una bacteria, generalmente, pues, en los casos donde, desde el punto de vista médico, queremos ver quién es el causante de un cuadro infeccioso bacteriano. Entonces, supongamos que la muestra se obtiene, que es una muestra de un paciente que tiene irritación en la garganta. Entonces, lógicamente se piensa en que cuál de las bacterias que conocemos que pueden causar afección a este tipo de tejido podría ser la causante para prescribir un tratamiento específico para ella, ¿no? Para inhibir esa bacteria. Entonces, se empieza pensando en toda la batería de géneros que pueden causar infecciones a este tejido, ¿no? Y lo siguiente, para reducir el grupo y poder dar con el específico género causal, es hacer la coloración. Tenemos que observar la bacteria y para eso nos vamos a amparar en la coloración gram, que nos va a permitir ver qué tipo de forma tiene la bacteria y además qué gram es, si es gram positiva o es gram negativa. Porque las bacterias bajo la coloración gram, algunas típicamente adoptan el color rojo y otras típicamente el azul violeta. Entonces, cada género conocido es gram positiva o es gram negativa. Entonces, se dan cuenta que este criterio va haciéndonos discriminar cada vez más el grupo porque si yo pensaba en 10 causantes posibles de una infección paringia, ahora, si la veo al microscopio y veo que corresponde a un coco gran positivo, entonces, quito de mi lista a todas aquellas que para empezar no sean cocos o que no sean gran positivas, ¿no es cierto? Entonces, ya mi grupito cada vez se va haciendo más pequeño. Y luego ya se hacen una serie de pruebas bioquímicas para ver si la bacteria es móvil, si no es móvil, si es catalasa positiva o no, si es uleasa positiva, si genera gas, si no genera gas, qué tipo de metabolitos metaboliza porque de cada bacteria de interés médico ya se conocen sus patrones, sus respuestas bioquímicas a estos patrones que estoy mencionando, entre otros. Así que lo primero, como les digo, siempre será la coloración que nos va a ayudar a ver qué forma tiene y qué gram es. Aquí pueden ver ustedes un medio de cultivo. Cuando nosotros obtenemos una muestra bacteriana, lo que vamos a querer hacer es ampliar la población porque esa muestra que hemos tomado de una zona de infección en un paciente puede ser una muestra muy pequeña y para la cantidad, en realidad, de pruebas que le tengo que hacer no bastaría. Entonces, lo primero que podemos hacer, como están viendo aquí, es cultivarla para ampliar sus poblaciones, aparte que también me ayuda a ver el tipo de crecimiento en el agar que tiene y de aquí ya tengo una buena cantidad, podré extraer y hacer las pruebas que les he dicho, la coloración y las pruebas bioquímicas. La coloración gram consta de cuatro componentes, el cristal violeta, el cristal violeta que es el primer colorante, luego tenemos el guol, que es el fijador, que es una solución en base a yodo, como lo que ya les he mencionado, luego viene el uso del decolorador, que es el alcohol acetona, y luego viene el colorante de contraste, que es la safranina, o en su lugar también se puede utilizar la fucsina básica. La safranina o la fucsina básica es de color rojo, ese es un colorante que es de color rojo, a diferencia del cristal violeta, el primero que da un color azul violeta, entonces por eso se le llama colorante de contraste, porque da el segundo colorante de un color contrastante con el primero, ¿no es cierto?, bien diferenciado. Pero en toda coloración es muy importante respetar los tiempos, porque si yo no respeto los tiempos necesarios en la adición de cada componente de una coloración, puedo dar resultados falsos, positivos, falsos, negativos o contrarios, como les digo. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? El cristal violeta se debe adicionar alrededor de un minuto, minuto y medio, luego el decolorador un tiempo parecido, perdón, el fijador un tiempo parecido, de uno a dos minutos, luego el alcohol acetona tiene que echarse segundos, porque en realidad ustedes demoran en echarlo y en mover la lámina suficiente, luego se debe de botar y enjuagar, igual que los otros dos componentes, y luego se debe echar la safranina, que puede ser desde 30 segundos hasta 2 minutos, dependiendo de la concentración en que haya sido preparada. Si está muy concentrada, entonces segundos en realidad. Si está diluida, puede ser hasta 2 minutos. Miren aquí, tienen como en los caños, se colocan las gradillas o las varillas, puede ser gradilla o varilla, donde colocan las láminas y ustedes echan con gotero los reactivos. Pero cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué algunas bacterias agarran el color, adquieren el color del primer colorante, del cristal violeta, teniéndose de azul, que son las llamadas gran positivas, y por qué más bien otras adoptan el color del segundo colorante, es decir, rojo, siendo denominadas gran negativas? Eso responde a la estructura de su pared, a la naturaleza estructural de su pared bacteriana. Como ya hemos visto en el tema de flagelos, les mostré el flagelo bacteriano, pero habían dos dibujitos de pared, ¿se acuerdan? La pared de una gran positiva y la pared de una gran negativa. Entonces, vamos a ver aquí, ahí está, un ratito voy a pasar a esta diapositiva. Ahí tienen ustedes la pared de una gran positiva y tienen la pared de una gran negativa. Entonces les voy a hacer la, les voy a explicar el fundamento de la coloración gran basado en los componentes de las paredes. Primero veamos esos componentes, miren, aquí a la derecha están viendo la pared de una gran positiva. ¿Qué notamos? Abajo, una sola membrana, como una membrana cualquiera, una bicapa, no es cierto, de fosfolipios, de fosfolipinas, luego encima tienen un espacio periplásmico y en realidad el componente más abundante y más expuesto, externo, ¿cuál sería? Una gruesa capa de péptido glucano. Eso vemos en las gran positivas, que el componente más externo y grueso es el péptido glucano. ¿Y qué cosa es el péptido glucano? ¿Qué tipo de molécula es? Carbohidrato, limpio, proteínas, ácido nucleico, ¿qué cosa es? Carbohidrato, no es cierto, es un heteropolisacario, ya hemos estudiado macromoléculas al comienzo de nuestro curso. Entonces, todos esos conceptos tenemos que tenerlos aquí a mano. Además, hay ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que como ven, si llegan hasta la capa lipídica, por eso se llamarán lipoteicoicos. Entonces, componente carbohidrato más externo. Vámonos a la izquierda y veamos la estructura de la pared de una gran negativa. Diferencias importantes, ¿no? Ya están viendo que tiene dos membranas. Una membrana interna, entonces para acá está el citoplasma, para este lado, ¿no es cierto? Están graficando, digamos, el citoplasma. Ahí está la membrana interna. Luego viene un espacio periplásmico, donde encontramos una delgada capa, no como la de la derecha, una delgadita capa de qué? De péptido glucano. Y encima de esta vamos a encontrar una segunda membrana, la membrana que vamos a llamar membrana externa. Además, otros componentes propios de una gran negativa, de la pared de una gran negativa, son estos lipopolisacáridos que ustedes ven aquí, y estas porinas. Los lipopolisacáridos le confieren mayor antigenicidad a estas bacterias. Es decir, generan mayor respuesta inmunológica en nosotros. Bien. Entonces, el componente que tenemos aquí más externo es un componente membranoso. Entonces, vamos a decir, esencialmente lipídico. A diferencia del otro, donde encontramos básicamente carbohidrato. ¿Cierto? Y grueso todavía, gruesa capa de carbohidrato que va a proteger a la membrana que está más interna. ¿No es cierto? Muy bien. En el caso de la gran positiva. Ya hemos entendido, a ver, tomen una foto de memoria de esta imagen, doble. Bueno, pueden recordar la gran positiva y ya saben que por descarte la otra diferente era la gran negativa. Entonces, memoricen por favor esta imagen, mírenla bien, para que ahora podamos hacer la explicación del fundamento de la coloración gran, donde vamos a asociar las funciones y efectos que tienen esos componentes, esos cuatro componentes que acabo de destacar y cómo interaccionan con los componentes que acá estamos viendo de la estructura membranosa. ¿Listo? Ya. ¿Atentos? Vamos entonces con el fundamento. Empecemos por la de la derecha. A ver. No, empecemos por la de la izquierda mejor. Gran negativa. ¿Ya? ¿Nos ubicamos por acá? Perfecto. Imagínense que están echando el primer colorante, ¿no? Con sus botitos, con su goterito. Entonces, el cristal violeta se deposita muy bien sobre esta capa de la membrana, que es lo primero que van a encontrar. Luego le echamos su lúgol. Se va a fijar mejor, porque es el fijador, el lúgol, se fija mejor. Luego echamos el alcohol acetona, que es el llamado decolorador, como decían. ¿Qué es la acetona para los lípidos? ¿Qué efecto tiene? ¿Se acuerdan? Los lípidos no son solubles en agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos. Entonces, por el componente de la acetona, es una mezcla de alcohol acetona, pero aquí especialmente por el componente de la acetona, entonces ya se imaginarán qué va a pasar con esta capa de lípidos. Se va a disolver, ¿no? Se van a formar grandes cavitaciones como huecos, porque se está disolviendo la membrana. Y ese colorante que había sido retenido por la primera membrana, ese colorante cristal violeta que ya habíamos adicionado en el paso uno, se está perdiendo entonces. Decimos que se van a enjuagar, a cada reactivo van a terminar enjuagándolo, cumplido su tiempo, ¿no? Entonces se pierde el primer colorante. De tal manera que cuando ustedes echan el segundo, el segundo atraviesa, no hay membrana ya para él, atraviesa tranquilamente esta capa, atraviesa la delgadita capa de peptidulucano y se fija la membrana. Por eso las gran negativas adoptan el color del segundo colorante y no del primero, porque el primero se ha perdido, como les dije, con el uso del decolorador. Entonces es así de coloran, ¿no? Y luego agarran el color de la safranina o la fusina básica. Ahora veamos el gráfico de la derecha. Lo mismo. Imaginémonos que estamos echando primero el cristal violeta. Muy bien. Se distribuye aquí sobre la capa de peptidulucano. Encima es dureza. O sea, se imaginan que por acá va a ir difundiendo, ¿no? Se va a ir quedando, interactuando un buen rato con estos componentes. Echan el fijador. Muy bien, se fija mejor. Y luego echan el alcohol acetona. ¿Qué sucede? Ya no ahora por el, por la acetona, sino por el alcohol. ¿Qué efecto tiene el alcohol sobre un componente aquí que es carbohidrato? ¿Qué efecto tiene el alcohol para los carbohidratos? Deshidrata. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes esta pared ahora deshidratada? Contraída o extendida si está deshidratada? Contraída, ¿no es cierto? Es como cuando ustedes saben que algo se deshidrata, pierde su volumen, se contrae, se achica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando hay el efecto de este alcohol acetona, la pared se va a contraer. de tal manera que el primer colorante, que es el único que hasta ahorita ustedes echaron, porque el segundo todavía viene a continuación, va a quedar secuestrado. La pared prácticamente se ha impermeabilizado, se ha sellado con este efecto en respuesta del alcohol por la deshidratación. ¿Sí? Entonces, cuando ahora ustedes echen el cuarto componente, la safranina o la frucina básica, se imaginarán que ya no tiene donde entrar. Porque esta pared ya se selló, ya se cerró. Entonces, las gran positivas se quedaron con el color de quién? Del cristal violeta. ¿Ven? Se dan cuenta que reconociendo la estructura diferencial y para qué el orden de los componentes y para qué se usan, cuál es su función, como hemos hablado, uno que es un fijador, otro que es un decolorador, otro que son colorantes, entonces podemos explicar bien el fundamento de esta coloración. ¿Bien? Aquí tienen ustedes el resultado de la observación al microscopio de una coloración que se ha hecho sobre muestras bacterianas. Miren, vemos pocos, pocos, gram positivos y vemos vacilos gram negativos. Gram negativos, ¿no? Y había acá una diapositiva que la pasé y ahora la voy a recuperar. aquí está. ¿Se acuerdan que les dije que una vez que hacemos la coloración y ya podemos ver si nuestra bacteria que nos preguntamos causante de una infección es gran, positivo, negativo, es cocos, vacilo? Muy bien. Les dije que luego de eso viene a ser una prueba de una serie de pruebas bioquímicas, ¿no? Mira, aquí están esas, o algunas candadas en realidad una parte de las pruebas bioquímicas que se pueden hacer por ejemplo para diferenciar entre echericha, clepsiela, entre otros, otros géneros. Entonces, miren, por ejemplo, aquí echericha coli, causante de cuadros gastrointestinales, ¿no? Es positiva la producción de indol, no produce sulfuro de hidrógeno en el medio TSI, es citrato decimo negativa, variable en glicina descarboxilasa, es decir, en esta enzima, variable en arginina deshidrolasa o de hidrolasa, a ver, lo variable no nos ayuda mucho, más nos vamos a fijar en lo que sí es determinante, negativa al hidrólisis de uria, positiva a generación de gas a partir de la glucosa, puede fermentar lactosa, puede fermentar sorbitol, fermenta muy bien, arabinosa, variable para la sacarosa, no fermenta inositol, entonces, según la respuesta que da cada bacteria a estas pruebas bioquímicas, como de cada bacteria se tiene una teblita así como ustedes ven, entonces, podemos llegar a cuál es el género y hasta la especie como ven, causante de una infección. Entonces, el procedimiento no es tan cortito, ¿no? Por eso cuando uno hace un cultivo, en realidad no le pueden dar en el día, ¿no? Porque son varias pruebas que hay que hacer. Muy bien. Les voy a pasar a continuación los dos videitos. Empezamos por el video de observación de células de mucosa oral y luego les voy a pasar el video de la coloración gran. ¿Listo? Les voy a compartir pantalla, así que ya saben, ah, les quería tomar foto a los participantes que ya deben estar. De hecho, ya están todos. A ver, voy a tomarles un ratito foto. y corro la barrita a mi querida de Fernández. Ya está. Listo. Les voy a compartir mi pantalla, ya saben que sale el efecto espejo, no asustarse porque el ratito que yo ya prendo el video, desaparece. ¿Listo? Ayúdalo. Ayúdalo. Gracias por ver el video.